y sean bienvenidos una vez más a este Face to Face. En esta ocasión tengo que darles una excelente y grandiosa noticia porque estamos organizando la gira de Legan M10 para este año 2014 y quiero informarles que vamos a estar de gira por la República Mexicana y esta vez el estado que elegí para visitar en el verano es Guadalajara. Así que la gira de Legan M10 se expande a Guadalajara 2014 y voy a andar por allá los días 22, 23 y 24 del presente mes. Así que vamos a organizar un magno evento el día 24 de julio, así es, repito, el 24 de julio del 2014 en la Gran Plaza de Guadalajara para reunirnos con todos los Speedcubers. Voy a dejarte un link en la parte de la descripción de este video, sí, justo aquí abajo, para que puedas entrar al evento en Facebook. Si tú vives en el estado de Guadalajara, vives cerca, te queda rápido llegar a Guadalajara, llegar a la Gran Plaza, si puedes acceder rápidamente a este hermosísimo estado, pues te hago la cordial invitación de que asistas a la gran gira de Legan M10 en el estado de Guadalajara. Repito, repito, es el día 24, 24 de julio del 2014 en la Gran Plaza de Guadalajara. Gira Legan M10, 2014 de verano. Nos vamos a ver allá para convivir con los Speedcubers del estado o de los estados próximos. Vamos a estar allá para difundir el cubo de Rubik, para llevar un poco de la esencia, para llevar un poco de las ideas, para llevar un poco de... intentando este tipo de innovación por parte de Legan M10, por parte de Ángel Montiel, tratando de llevar el Rubik a los lugares donde nadie había puesto así como mucho énfasis. Yo sé que Guadalajara tiene una gran comunidad de Speedcubers, sé que son un grandioso grupo, sé que tienen una gran, gran comunidad y eso me ha motivado mucho para ir para allá. ¿Cuál es la razón por la que voy? Simple y sencillamente porque pienso que nadie ha intentado hacer una especie como de contacto, ¿no? De contacto entre estados, entre Speedcubers alrededor de la República y será, será padre, muy padre poder conocernos en persona. Así que sin más ni más, este Face to Face es para invitarlos a la gira 2014 de Legan M10 en Guadalajara el día 24 de julio. El evento empieza a las 12 del día, yo voy a llegar a la plaza, a la gran plaza de Guadalajara a las 12 y planeo retirarme más o menos por ahí de las 5 o 6 de la tarde y regresar a este mi amadísimo y contaminadísimo Distrito Federal. Después seguiremos con la gira, ya estuvimos en Toluca, ya estuvimos en Querétaro, el invierno pasado estuvo en Pachuca, ahora vamos a Guadalajara y posteriormente en invierno veremos qué estado le corresponde para la gira de Legan M10. En fin, para acabar este Face to Face también debo de decirles que debido a esta organización, debido a todo lo que estamos haciendo en torno a la gira, no he podido subir video, me encuentro bastante o si no es que muy ocupado tratando de ver cada punto, dónde me voy a hospedar, poniéndome de acuerdo con algunos Speedcubers de Guadalajara para que me echen la mano un poco en los lugares turísticos, en el horario, en escoger la plaza en donde vamos a hacer la quedada, todo esto, ¿no? Hemos estado sumamente ocupados, pero regresa el cuchillo asesino y regresa con todo. Está listo para reaparecer en Legan M10, vamos por más unboxings, regresan los reviews esta semana, regresan esos mega unboxings que estemos acostumbrados, vamos por los 10 mil suscriptores, es lo más impresionante que puede haber para mí y vamos a celebrar con una Tweetcam, vamos a hacer una Tweetcam, ya tengo meses sin hacer una Tweetcam, a lo mejor hago un evento live stream a través de YouTube y podremos conversar un poco para todos nuestros fans de Latinoamérica, España y por supuesto de mi amado México. Así que los proyectos en Legan M10 son muchísimos, no solamente nos limitamos a Speedcubes México o nos limitamos al canal de Legan M10, sino vamos a hacerlo tangible, vamos a convivir con los Speedcubers personalmente, cara a cara, face to face, como me encanta hacer las cosas y pues sin más ni más, esperen el regreso de los unboxings, los videos, los consejos, los tutoriales, hazlo por ti mismo y todo lo que te encanta de Legan M10. Estamos listos, regresamos con todo y nos vemos en Guadalajara. Chao, chao.